de alianza de hermanos en la fe realizará una jornada de evangelización para alimentar el espíritu este encuentro se realizará el domingo 21 de mayo en el instituto superior de estudios teológicos juan 23 los detalles en la siguiente nota la comunidad de alianza de hermanos en la fe realizará el domingo 21 de mayo una jornada de evangelización si a la vida es uno de los temas que tendrá a su cargo la hermana juana rubiños fundadora de esta comunidad johnny carpio relacionista público de esta comunidad nos da a conocer los pormenores de este segundo encuentro del año queremos que la gente tome conciencia verdaderamente y sepa apreciar su vida primero apreciar su vida porque hay que apreciarse uno mismo para poder tener aprecio por la vida de lo demás no y cuidar ese don precioso así que ese don crezca que sea respetado valorado no que aprendamos a amarnos a respetar nuestro ser y así respetar nuestro prójimo no otro tema tratar será las etapas de conversión para ayudar a los participantes a ser auténticos bautizados la jornada de evangelización se desarrollará en el auditorio del instituto superior de estudios teológicos juan 23 en pueblo libre el también coordinador de esta jornada nos explica que jesucristo es el invitado especial para que habiten los corazones de los asistentes gente que ha estado en muchos desórdenes quizás por ignorancia quizás por por problemas circunstanciales de la vida no pero decirle a ellos que no importa no importa dónde estuviste no importa lo que viviste es no importa nada de eso no lo importante es que dios te acoge dios te espera dios te llama y dios quiere curar esas heridas la jornada de evangelización se iniciará a las 9 de la mañana y finalizará a las 6 de la tarde una misa será el cierre de este encuentro que está prevista a las 5 de la tarde todos están invitados a participar para difundir a otros el amor de dios que tanta falta hace en el mundo de hoy